...sobre el registro de una llamarada solar extremadamente poderosa. De hecho, dicha explosión fue calificada de las más fuertes en casi una década. Un científico nos explica si este tipo de eventos representan o no un peligro para el planeta Tierra. La erupción solar se produjo este martes y fue clasificada como X8.7, es decir, muy potente. El Sol lanzó su mayor llamarada solar en siete años y la mayor del ciclo solar en curso, según el Centro de Predicción del Clima Espacial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica en Estados Unidos. La erupción lo hizo en su costado occidental, lejos de la Tierra, lo que no representó un riesgo para dicho planeta. Sin embargo, la estrella está experimentando un fenómeno llamado pico máximo solar, que propiciará eventos similares, señalan expertos. En los últimos días ha habido mucha expectación referente a lo que está ocurriendo en el Sol. La NASA captó una intensa erupción solar, ese es el poder verdadero del universo. Algo que debemos de comprender es que nuestro Sol tiene un ciclo de 11 años. Este último ciclo, que es el ciclo número 25, comenzó en diciembre del 2019. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Estamos llegando al pico máximo solar, tanto a finales de este año 2024 como el del año 2025. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a tener mucho más tormentas solares de lo habitual. Luego que se llega al pico máximo comienza a descender. Ahora, ¿qué consecuencias trae esto para nuestro planeta Tierra? De hecho, las tormentas solares son continuas en el Sol. Sin embargo, cuando están dirigidas al planeta Tierra es donde entra el peligro. Por suerte, nosotros los seres humanos tenemos un escudo protector, como es nuestra magnetófera, que es el campo magnético de nuestra Tierra, que está aproximadamente a 10.000 kilómetros de altitud nuestra. Este campo magnético, de hecho, es el que nos ha estado protegiendo todo este tiempo, ya que si no tuviéramos el campo magnético, fuéramos incinerados toditos los seres humanos. El astrónomo y científico Alan Castillo, quien ha sido uno de los nicaragüenses galardonados por la NASA, explica que este tipo de erupciones son grandes explosiones en la superficie del Sol y envían energía, luz y partículas a alta velocidad. Pero, ¿representan un peligro a la humanidad? De hecho, esto es lo que se llama eyección de masas coronales. Cuando en el Sol ocurre esto, entonces, y es dirigido hacia nuestro planeta Tierra, eso es lo que a nosotros nos perjudica. Es importante hacerles saber a los televidentes que es independiente de lo que es el clima interno de nuestro planeta Tierra como el clima espacial. De hecho, las altas temperaturas no tienen que ver con lo que está ocurriendo el Sol, ya que nosotros estamos protegidos por tanto el campo magnético como nuestra atmósfera terrestre que nos protege de la radiación solar. De hecho, si no estuviéramos pues en la maravillosa atmósfera, porque realmente nuestro planeta Tierra, se podría decir que en los últimos días ha estado sufriendo mucho lo que se llama el viento solar, que viene cargado de energía, que se llama, que en forma de plasma, entonces nuestro planeta nos ha estado protegiendo. Ha sido un escudo protector y nos ha estado reguardando nosotros, los seres humanos. Según los especialistas, el Sol, fuente de radiación electromagnética, está entrando en su periodo más activo en décadas, al estar en un proceso de transición de polos magnéticos. Christopher Guevara, Acción 10.